Alex You Show, 300 segundos de desconocimiento y sabiduría. Cada día, a inspirarte a vivir una vida con salud, alegría y éxito. Hola, bienvenidos mis queridos amigos de Alex You Show, el show que te inspira a vivir una vida mejor. Yo soy Alex You y hoy vamos a hablar por tu salud y cómo mejorarlo. Tu salud es, ¿qué? La cosa más importante y hoy, este 300 segundos, vamos a hablar por las frutas y verduras. ¿Cuáles son mejor por tu salud? En este tema, escriba tus comentarios abajo, quiero verlo todo. Y ahora mismo, verduras y frutas son ambos muy importantes por tu salud. Y en esa manera, después no se puede decir cuáles son más importantes o mejor por tu salud. Pero, son diferentes también. Primero, las verduras. Las verduras, como las frutas, lo mismo, tienen vitaminas, minerales, agua, fibras, un poco de proteínas y un poco de grasa. Poco, 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 poquito. Pero, si tienen, y también vida, energía, que no se puede ver con una máquina o con una máquina normal. Tenemos que usar una máquina especial a ver la energía, la vida que se emita de las frutas y verduras. Pero las verduras no tienen muchas calorías. No tienen muchas calorías y por eso son como una parte de un plato o una comida. Si comes carne o cosas de animales en general, o cereales o grasas, las verduras crudas son aparte, como una parte de tu comida. Y en esa manera, puedes comer y tener todo lo que es necesario. O, como una ensalada, pero sin nada, o solo zanahorias, por ejemplo, es como un snack. Sí se puede, pero si quieres calorías o tienes hambre, las verduras, solo verduras no es suficiente por calorías. Y tú vas a tener hambre, mucho hambre, después de solo pepitas o zanahorias o tomates o cosas como así. No tienen calorías. Entonces, son una parte de tus comidas. Muy saludables. Por otro lado, las frutas sí tienen todo lo que tienen verduras, pero plus o también tienen calorías. Y entonces, puedes comer por un almuerzo, un snack, un plato de piña o melón o manzanas o cualquier fruta que quieres más. Y es suficiente y puedes seguir con tu día y trabajar y todo eso y tienes energía. Está bien. Entonces, ambos frutas y verduras son muy buenas por tu salud, pero ellos como juegan otra parte o diferentes partes de tu alimentar, de tu alimento. Verduras, sí puedes comer solo verduras, pero después de un poco de tiempo, tienes que comer algo con calorías. Y las verduras crudas, hablamos con verduras y frutas crudas, son muy buenas por tu salud y tienen todo, pero las frutas tienen también calorías. Entonces, se puede comer con una comida solo, solamente frutas, sí se puede comer solamente frutas. Entonces, mis queridos amigos, vamos a comer ambos frutas y verduras en tu diario por tu salud, mejor salud posible. Y sí, entonces no tenemos que pensar cuál es el mejor. Si quieres algo saludable con calorías, frutas. Si quieres algo saludable, pero no tienes tanto hambre, tienes sed, más de hambre, come más verduras crudas. O si tienes hambre y quieres verduras, es un buen ajuntarlos con algo como cereales, grasas, algo de carne y todo eso, o proteínas en general. Mis queridos amigos, yo soy Alex Yu y estoy muy feliz que puedo inspirarte a vivir una vida mejor, con salud, alegría y un significado grande. ¿Por qué? Porque tú lo mereces, vales la pena, tú eres una persona perfecta. Hasta mañana mis queridos amigos, mucho, mucho, muchísimo amor. Chao.